Blanca y radiante Hará morir mis ilusiones Ante el altar está llorando Todos dirán que es de alegría Dentro su alma está gritando Ave María Mentirá también al decir que sí Y al besar su cruz pedirá perdón Yo sé que olvidar nunca podría Que era yo y no aquel al que quería Ante el altar está llorando Todos dirán que es de alegría Dentro su alma está gritando Ave María Ave María Ave María Ave María ¡Gracias!